... Hoy os proponemos visitar una ciudad medieval situada en un entorno de lujo y con una artesanía que hace historia. Nos ponemos en marcha rumbo a Sigüenza. La ruta que hemos elegido es una de las más espectaculares. Nos acercamos a la ciudad a través de las hoces del río Dulce. El paisaje de cañones y gargantas es tan impresionante que el popular naturalista Félix Rodríguez de la Fuente... ...rodó aquí muchos de sus documentales. Para recordar su paso por la zona le dedicaron este mirador. Sin duda, uno de los mejores lugares para contemplar el vuelo de los buitres que viven en la garganta. Y un espacio único para disfrutar del colorido de los árboles en las distintas épocas del año. A lo lejos aparece ya Sigüenza. Lo primero que nos llama la atención, incluso a distancia, es su catedral. Este edificio de origen románico tiene el aspecto de una fortaleza medieval. Pero tal vez lo más curioso se encuentra en su interior. Dicen que este sepulcro es uno de los más bellos del mundo. Pertenece al doncel Martín Vázquez de Arce, un joven que murió en Granada luchando contra los moros. Por cierto, este doncel es el símbolo de la ciudad. Al otro lado de la Plaza Mayor, justo enfrente, encontramos el ayuntamiento. Toda la ciudad está repleta de edificios como este. Sus calles se han convertido en un muestrario del pasado histórico de Sigüenza. Pero la piedra no es el único tesoro de los seguntinos. Durante la Edad Media, aquí surgieron poderosos gremios de artesanos al amparo del poder episcopal. Sus técnicas han llegado hasta nuestros días. Si queremos comprarnos una bota de vino o una alfombra, sin duda estamos en el lugar indicado. Todavía quedan boteros que trabajan la piel de cabra de forma artesanal. Y artesanos que confeccionan alfombras con las técnicas de los árabes. Verles trabajar en los telares es una auténtica maravilla. Después de observar estos oficios milenarios y de hacer alguna que otra compra, nos ponemos de nuevo en marcha. El camino cuesta arriba nos lleva al castillo de Sigüenza. Fue un castro celtíbero ocupado por romanos y visigodos. Más tarde, los árabes levantaron aquí una alcazaba. Pero fue en la Reconquista cuando los cristianos edificaron este gran edificio. Hoy en día es un importante parador nacional. Como cualquier fortaleza que se precie, esta tiene su propia leyenda. Cuentan que el rey Pedro I encerró en una de estas torres a su mujer, Doña Blanca de Borbón, para que no le molestara en sus correrías amorosas. Precisamente, liberar a la dama es una de las muchas actividades de las jornadas medievales que se celebran en Sigüenza durante este mes. Si tenemos la suerte de encontrarnos en la ciudad, los días 8, 9 o 10 de julio, podremos disfrutar de una auténtica fiesta de la época. Las calles se llenan de desfiles y pasacalles. Tampoco faltan los juegos medievales. Los más llamativos son los enfrentamientos de los caballeros montados en sus corceles. El vuelo de rapaces y, por supuesto, el típico mercadillo son otros de los atractivos de estas jornadas. Por cierto, el mercado tiene su propia moneda, el maravedí medieval. Así que, el que quiera comprar alguno de estos productos típicos tendrá que cambiar sus euros por maravedíes en los puestos de información de la Asociación Medieval. Y para despedirnos de Sigüenza, ¿qué mejor que vivir una noche mágica? Con el baile de las ánimas acabamos nuestra jornada. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? ¡Suscríbete al canal!